Música 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 Posso virar? Ah peraí vai começar O que ele aconteceu primeiro? Música Música Ó os ovinhos tem que ficar juntando aqui Cada pista tem quatro ovinhos Música 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 Dô um fruto parecido com o lobo de páscoa Música Só que foi um bombom dentro Música Música ¡Oh, me estoy pregando cosas! ¡Toco! 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 ¡Pasear dentro de mí! ¿Quién? ¡De nuevo! ¡Lis! ¡Oi! ¡Vem cá! ¡Ahí! ¡Alvinas! 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 ¡Deixa la la la! ¡Azula! ¡Azula! ¡Oh, sí! ¡Acertaram o Quinha! ¡Azula! 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 ¡No vive sem ela! ¡Azula! ¡Fala não! ¡Oh, presta atenção na pista! ¡Le de nuevo, Edu! ¡Ovo Jair no vive sem ela! ¡Azula! 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 ¡El seguro de normal ver! ¡Se puede un lavado a casa! ¡Vada! ¡Suscríbete! ¡Grindo! se fosse só a casinha mais pequena fala que a tia Karina é mais divertido o dela é mais difícil é mais difícil oi, 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 oi ¡Gracias!